este tazajo se ve bien bien sabroso si, claro, ya va quedando ya, ya esta casi, si verdad, híjole aquí parece que hasta hay plaga ahí están los chapulines, me voy a acercar otro poco más ahí está, lo repito parece que es plaga de chapulines en este lugar donde ando aquí hay muchos chapulines, vean cuantos nada más hay en un solo lugar hay muchos y si que son bastantes ahí luego se ven y ya van a brincar por algo, son chapulines yo pensé que se había dado en todas partes pero no, aquí el tío tiene lo que es su siembra no hay nada de nada me voy a acercar a él para platicar un rato buenos días, buenas tardes buenos días, buenos días, serele buenos días una pregunta, oiga, no se le dio nada aquí en Sumilpa sí, pues es que lamentablemente ahora sí, no va a haber cosecha pues está un poco difícil la situación hay que empezar siempre en lo futuro no hay para comer y usted ya le invirtió pues no sé qué metió aquí si tractor, yunta no, este, un tramo, un tractor y otra parte entonces, este, yunta se imagina usted gastó un buen dinero ahí sí, le metí gastos ahora todo ese gasto se fue perdido se fue perdido sí, no, pues es que es un poquito lamentable lo que es la situación del campo no hay nada, pura hierba ¿cuál es su nombre tío? me llamo Antonio Salvador Matías Galindo tío Toño sí mire yo traigo una ayuda que es de parte de nuestros paisanos sí que se encuentran en los Estados Unidos ajá y demás gente que anda en muchos lugares del mundo pues ellos están mandando unas bonitas ayudas espero usted me la pueda recibir tío sí, este, será bienvenido porque ahorita estamos viviendo en una situación muy difícil con el dinero no hay dinero entonces, este, todos los gastos que se invierte para sembrar un poco pues este, pues se va perdido entonces yo le voy a agradecer infinitamente será muy será bienvenido cualquier apoyo que usted me dé para recompensar algo los gastos del del campo sí, la pérdida tío Toño sí la pérdida y pues cuánto tiempo de cuidar la planta es un vil fracaso pero ni modo así así nos tocó vivir en esta época difícil por uno inversión al campo la alegría pues yo me espero tantito o usted no me dice en qué momento nos vamos tío sí pues nos vamos para usted estoy a la disposición adelante tío sí bueno pues yo ya me encontré a tío Toño aquí estaba limpiando la lo que es la yerbita esta parte sí que está bien seco yo veo muy triste lo que es el campo pues yo estoy muy agradecido porque he fracasado con mi cosecha pero en la cual pues este estoy muy agradecido por el apoyo que usted me va a dar sí tío Toño yo creo que Dios lo mandó a supervisar aquí este este campo triste entonces este de una manera pues muchas gracias y es bienvenido el apoyo y muy agradecido estaré con recibirlo seguramente usted también ya debe tener hambre como yo entonces ya vamos a la casa pues desgraciadamente o desafortunadamente pues yo vivo solo pero vivo con todo cariño y con todo respeto con un humilde almuerzo muchas gracias un vasito de agua vamos a tomar tener 5 años 5 años tío sí entonces este pues desde esa vez ahorita pues este he venido sufriendo pues no hay que me va a hacer de comer si tengo hambre pues tengo que ahora sí comprar las tortillas y un chile tallado no más y es todo porque pues lo económico pues no no hay y es que la compañía lo económico situación ahora sí así me quedé pues y pero tengo que batallar otro rato sí tío Toño mientras yo me preste vida pues ahora sí en dios en comiendo para seguir adelante primero dios tío Toño sí tío Toño pues yo lo sigo acompañando y vámonos tío Toño sigo acompañando aquí a tío Toño pues aquí es donde lo encontré cortando pues la hierba pues sí aquí no se dio me voy con el tío para entregarle lo que es la ayuda ahora este llegamos a la casa y en la cual pues tengo el honor de invitarles un taquito nos da dios por ahí para alimentarnos muchas gracias tío Toño para que usted acompañe reciba el pan tío ah sí muchas gracias ahí está el pancito de hecho es un pan que lo acaban de hacer tío con todo gusto lo voy a recibir es el queso bueno esto lo voy a ayudar aquí está el queso pero yo le ayudo tío un poco de carnita para que usted la combine ahí con sus alimentos tío Toño sí pues este para mí es muy importante este que nos acompañen aunque sea un ratito preparar el chocolatito ya para desayunar que ya es tarde entonces posteriormente haríamos este unos huevos a la mexicana para comer para almorzar sí tío Toño pues ya está lo que es el chocolate ya está preparando ya está aquí tío Toño ya está sirviendo lo que es el chocolate el chocolatito ya está listo verdad tío ahora ahí está le voy a tomar un pan tío sí ahí está el mío mire bueno si ve usted una tacita de chocolate sí tío Toño muchas gracias sí pues ya le voy a entrar de una vez bueno ahí voy tío pues a la mesa ahí como quiera gracias no se preocupe tío Toño que de una vez aquí voy a hacer la primera prueba bueno órale bueno pues ya le di una mordida aquí al pan de yema vamos a ver ahí va la primera probada aquí Toño sí provecho gracias ahora se van a disculpar si sale sale bueno sale malo pues ahora sí a entrarle órale ahí va ahí va se le pone el tomate ah el tomate ah ya cayó tío ahí no muy bien órale se sazona un poquito y y ya pone los huevos y ahí sigue Tio Toño y ahí sigue Tio Toño de hecho él está muy apurado vamos a basar este el huevo así ya está la comida ya va quedando ahora ya está casi sí verdad Tio Toño ¿cómo se llama el guaguau? ah este polar polar pues por aquí él nos está acompañando polar y se ve que es bien juguetón este tío polar ya se fue mire en la ciudad de México en México nació ese perrito y ya se lo trajeron para acá se volvió este provinciano o sea se volvió más de campo digamos ah sí ahorita corrió ahorita que le hablé se fue sí porque entiende muy bien sí entiende su nombre ha de haber pensado que lo estaba yo regañando tío ah no pues aquí quedó todo lo que es el huevo el picante la cebolla y todo lo demás que le puso Tio Toño aceite y es que sigue lo que es la la carnita Tio Toño eso exactamente por aquí está ahí está lo que es el tazajo de veras este tazajo se combina con muchas comidas y se puede preparar de diferentes formas tiene mucha práctica para cocinar y es lo que sucede cuando hay una pareja si no se va el tío se va la tía y pues tiene uno que aprender a hacer lo demás ahí está voy a mover para que se haga parejito híjole este tazajo se ve bien bien sabroso sí claro órale bueno aquí ya el polar está comiendo polar ya volteó para otra parte bueno aquí lo dejamos a él que siga comiendo vamos a servir como taco sí verdad tío entonces sí porque ya están las calientitas muchas gracias Tio Toño de corazón gracias pues ya tomé el taco por aquí lo voy a poner tantito sí órale ah pues de una vez le voy a poner lo que pica tío pues ahí ya quedó lo que es la carne asada gracias ahora sí en el nombre sea de Dios vamos a recibir un un taquito que Dios nos ha brindado sí tío Toño gracias muchas gracias tío Toño muchas gracias gracias con mucho gusto con buena voluntad recibe usted un taquito muchas gracias tío Toño por aquí está mi taco y tío Toño pues ya me sirvió todo esto que hay aquí y por aquí están los demás pues yo nada más voy a hacer esto y como siempre voy a dar la tradicional mordida ahí voy orales ya después de que conviví que acompañé durante un buen rato a tío Toño ya lo que es la ayuda pues ya quedó colocada aquí en su mesa le digo a tío Toño si este favor de recibir estos mil pesos si agradecido por este apoyo que me han dado pues este gracias a usted he hecho el esfuerzo de de brindarme todo esto muchas gracias si tío y créame que lo voy a seguir visitando pues ahora sí que no será ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver y que día este sería un tiempecito por aquí nos vemos si tío gracias si muchísimas gracias muchísimas gracias por este apoyo puede guardarlo son mil pesos tío lo agradezco infinitamente y ya ahorita ya ahorita por ahí de rezo ya me despido de los que están viendo ahorita este video tío si todas las personas que me han brindado este apoyo si tío si muchas gracias otra vez también estoy muy agradecido porque me acompañó en el campo usted vio la crisis del del campo entonces nuevamente pues ahora sí estoy muy agradecido con todo respeto que usted se merece le doy las gracias otra vez por aquí de este lado yo me estoy despidiendo estamos continuando con más recorridos con más videos ahí vamos dejando más ayudas hoy estuve platicando con tío otoño y ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña